Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Tu despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar Lo tuyo fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le de fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó desecha en el querer Yo la saqué de aquella obscuridad, con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor Que le de fuerza ese cariño, que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más Una razón para vivir, una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo, que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo, no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo no fue feliz, ella no es para ti Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más, por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó, no la busques que ella ahora está mejor Porque le di algo más, por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer Porque le di algo más, por eso está conmigo Tú vivías para ti, yo solo vivo para ella Porque le di algo más, por eso está conmigo Por eso está conmigo, aprendió a quererme a mí Música Porque le di algo más, por eso está conmigo